Esta fue la primera canción que hice en mi vida y la mandé para la OTI. Claro, mira, aquel compositor que te diga que la primera canción que hice en su vida estuvo buena, eso es muy infamio, ¿entiendes? Rosas en el mar. La, 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 es una mierda. Bueno, pues, vamos a tocar esta canción. Así que yo, para animarla un poco, le puse una traducción para lenguaje de sordos e hipocúsicos. Dice. Eres como el viento que llega hasta mí, rosa mi cuerpo para no volver jamás. Eres una rosa dentro de un rosal que sus espinas no me permiten entrar. Eres como agua, pero agua de mar, muy transparente, mas no se puede tomar. Eres más que viento rosa, agua y mar. Eres tú, ¿quién me ilumina cuando estás? Nada me consuela, no hay remedio que no sea. Tu corazón, no hay ilusiones, solo existe amor. Estoy prisionero de tus ojos, de tu boca, de tu voz, mi voz, de tu mirada. Eres mariposa, eres mariposa libre en un jardín. Que con tu vuelo, que con tu vuelo no te dejas alcanzar. Eres tú la estrella. De mi oscuridad, la más brillante y la más lejana que está. Eres en mi camino, mi luz y mi paz. Ya no soporto que no te dejes amar. Eres más que mariposa, estrella y paz. Eres sueño que no se hace realidad. Nada me consuela, no hay remedio que no sea tu corazón. No hay ilusiones, solo existe amor. Estoy prisionero de tus ojos, de tu boca, de tu voz, mi voz, de tu mirada. Preso de tu amor. Gracias. Gracias. Buenas noches. upbeat countries Fuldencia Pon música a grabar.